El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral informó que se han reportado 10,217 casos positivos de COVID-19 y 411 decesos en lo que va del 2024. Esto implica un aumento de 948 contagios en comparación con la semana anterior. Los estados con más contagios son la Ciudad de México con 2,551, Querétaro con 819, el Estado de México 816, Nuevo León 865 y Puebla con 420 casos. Se detectó un comportamiento más grave en menores de un año y en niños de 1 a 4 años.